Estamos con los integrantes del Frente Justicialista para la Victoria de cara ya a las elecciones, a una semana de las elecciones en Chanier Ladeado y bueno, un poco es conocer ya en concreto, estuvimos escuchando algo por la tele, pero recordar de alguna forma que, sobre lo que quieren trabajar, cuáles son los ejes de su plataforma y de sus bases para trabajar en Chanier Ladeado de cara a los próximos años. Bueno, Román, nosotros si bien ya hace un tiempo largo que venimos trabajando y diciéndole a la gente cuáles son nuestras propuestas, pero realmente ahora las queremos contar para que la gente sepa y que realmente vean cuáles son nuestras propuestas y nuestras ideas. ¿Sobre qué les gustaría comenzar a trabajar? Nosotros tenemos ya una idea, algo trazado dentro de este espacio, las reuniones que se vienen haciendo y venimos trabajando, le vamos a dar prioridad a cuatro puntos, cuatro que fueron los ejes de campaña, cuatro ejes, exactamente. El primero es la seguridad, nosotros le queremos destinar un muy buen presupuesto a la seguridad porque consideramos que hoy por hoy es lo que más estamos necesitando y ahí vamos a trabajar la seguridad, por eso proponemos que se haga una guardia urbana, que esté contemplada y que sea realmente con gente capacitada y ahí ese es uno de los primeros puntales, de los primeros ejes que vamos a trabajar y al minuto cero de iniciar la gestión. Eso va a ser primero. Después tenemos en la parte de salud, bueno, perdón, en la parte de la seguridad, nosotros lo que también queremos que la gente conozca, que dentro del proyecto la guardia urbana va a estar capacitada, va a estar equipada y va a estar muy bien formada y siempre al servicio de la comunidad. Con respecto al segundo ítem de los que queremos hacer el eje de campaña, es el área de salud, donde nosotros ya tenemos una experiencia bastante importante, donde yo tengo la suerte de participar, de ser miembro de la comisión del Hospital Sanco y ahí estamos trabajando muy bien y estamos trabajando firme en el área de salud y ya de hecho tenemos en estos días que presentar un proyecto que va a ser muy importante para la ampliación y el desarrollo y si bien la comodidad para toda la comunidad. ¿Qué piensan hacer en el hospital? En el hospital pensamos ampliar el área donde está toda la administración y a su vez ampliar el área de internación. Eso es uno de los proyectos que ya los tenemos, ya en estos días lo vamos a presentar porque ya está bastante avanzado y queremos que la gente lo conozca. Y después, bueno, todo lo que respecta a trabajar en el área social, para los carenciados, para la gente que lo necesita realmente, que más allá de que sabemos que Cheñar es un pueblo pujante, que tiene dos sanatorios, que andan muy bien, pero también el hospital, el área de salud pública necesita y mucho y estamos trabajando muy firmemente en eso. Eso va a ser otro de los pilares que vamos a tener. Otro de los puntos, de los ítems, trabajar en la parte de vivienda porque nosotros estamos caminando la calle, como se dice, estamos trabajando en la campaña, visitando a todos los vecinos, a toda la comunidad y nos piden permanentemente ver qué vamos a hacer con el tema de vivienda. Nosotros ya lo teníamos dentro del proyecto, poner en marcha el plan comunal de vivienda, como se hizo en la gestión de José Matiachi, que desde ese entonces acá se hicieron algunos barrios, pero nunca más se hizo un plan comunal de vivienda. Nosotros eso lo vamos a poner en marcha al minuto cero también, porque vemos que la demanda es muy importante y darle la posibilidad a la gente que necesita realmente tener una vivienda y que no tiene acceso a un PROCREAR o algún otro plan que esté vigente. Bien, entonces hablamos de seguridad, hablamos de salud y hablamos de vivienda como ejes temáticos a trabajar. Sí, digamos, fundamental, ¿no es cierto? Esos tres puntos que son, digamos, después nosotros como Vora ya lo sabrá y ya hemos presentado, dentro de lo que es obra pública tenemos ya iniciado la gestión del agua potable. Nosotros queremos erradicar el bidón de agua. Lo queremos erradicar porque el bidón de agua se había hecho la propuesta en su momento, que era por una cuestión temporal de un par de años y que después se iba a solucionar y ya llevamos más de 20 años y no puede ser que tengamos que ir a buscar el bidón. Cuando también, como te reitero, estamos caminando la calle y la gente nos dice mirá, yo pago el agua y pago el recibo, mejor dicho, y tengo que comprar el agua porque no la puedo buscar, porque me es incómodo, gente mayor. A mí también, yo no soy mayor, a mí también me resulta incómodo ir a buscar el bidón. Ahora la pregunta es ¿de qué manera se haría? ¿De qué manera? Perfecto, está muy buena la pregunta. La manera de, bueno, nosotros ya hicimos la gestión para, ya vino un ingeniero, el doctor Mario, perdón, Guillermo Baudino, él ya hizo un relevamiento y un estudio para ver bien cuál es el método, digamos. Si ver el costo y beneficio, digamos, si reforzar la planta de homozo inversa que tenemos o directamente ir por un acueducto que también ya estamos trabajando y gestionando con el agua potable para traerlo del camino al lado. O sea, el agua va a salir potable, corriente de red para consumo humano de la canilla como era antes. Ese es nuestro objetivo y nuestro proyecto para que la gente vuelva a erradicar el bidón, que la gente no vaya más con bidón de agua. Así que, bueno, en obra pública es lo que tenemos en el proyecto, que, bueno, es uno de los, dentro del proyecto, uno de los temas que va a ser sobresaliente, digamos. Más interesante. Más interesante, exactamente. Porque son de las dos obras que Chaniard Ladeado más necesita. Exactamente. Yo, mira, con respecto a lo que es ahora de gas, yo quiero hacer una acotación que esto, bueno, nosotros queremos que, porque hay una realidad, nosotros lo venimos viendo y creo que si queremos que tener gas para todos, o sea, en qué sentido todo, que contemple la industria, que contemple todo el comercio y toda la población, o sea, que el vecino de la calle de Buenos Aires lo tenga y el vecino, el último vecino de la calle Tucumán también, me parece que deberíamos estar todos de acuerdo, primero, ver el costo y después recién iniciar la obra. Y me parece que no se debe tomar como eje de campaña una obra de gas. Yo creo que se debe tomar como política de Estado. ¿En qué sentido? En que a lo mejor la obra que inicio yo y la podés terminar vos o la podés terminar ella. Pero si queremos que la obra sea para todos, primero que la gente tiene que saber cuánto va a ser el costo, cuánto realmente va a gastar y después recién iniciar la obra y ver si realmente es viable, por un lado. Y por otro, la parte de gestión, que nosotros consideramos que hay subsidios, pero hay que gestionarlo. Presentar bien los proyectos, que de hecho ya hay un proyecto que no sé por qué no se siguió, que yo ya estuve averiguando, ya pedí una vista al Energas de un proyecto que acá estaba iniciado y no sé por qué no se siguió, pero bueno, nada, yo, tema gas, esa es mi propuesta. Primero, ver y hablar con el vecino si realmente estamos todos de acuerdo, traer las propuestas, cuál de las propuestas es mejor, iniciar la apertura, yo hacerme cargo de la gestión en el sentido de conseguir un subsidio para que al frentista le salga lo menos posible y que el frentista pueda, esa plata, usarla para la obra en su domicilio y ahí iniciar la obra. Particularmente creo en esto y acá sí, en el medio de la nota, yo meto una opinión personal que me parece que cualquiera de las dos obras que se inician con cualquiera de las tres listas que ganen deberíamos comenzar a entender que las dos obras son necesarias y que deberían ser políticas de Estado las dos porque no hay forma que en dos años se termine ninguna obra. No. Entonces creo yo que debemos plantar, dejar a las mayorías la elección de las listas comunales como es en un mundo democrático y después llevar adelante un órgano contralor para tratar de ayudar a cual fuese la obra que se encare, pero acompañar porque de alguna forma coincidimos en que las dos obras son fundamentales para Cháñez Valleado. Pero yo creo que la, de hecho... Está muy bien, está entendible, esta lista trabaja por la obra del gas y cree, la obra del agua y cree prioritaria la realización de la obra. Exactamente, hoy nosotros estamos trabajando por el agua y vamos por eso, pero, y como te comenté recién, por la obra del gas nosotros tenemos esa idea y vamos a ir por eso. Muy bien, en cuanto a algunas otras cuestiones de educación... Sí, en el área de educación nosotros lo... también es algo que se hizo en su momento y que nosotros consideramos que es muy necesario volver a abrir la casa del estudiante en Rosario porque también la gente lo viene pidiendo mucho y eso ya lo tenemos dentro del proyecto, de la plataforma, que eso también es algo muy necesario para la comunidad y sabemos que cuando estuvo dio muy buenos resultados. Así que eso es parte de lo que es respecto a la que es educación. También estamos gestionando una extensión de una universidad pública nacional para tratar de que la gente no puede... de los chicos que no pueden, de la juventud, que no pueden ir a estudiar a Rosario, lo puedan hacer acá en Cháñez. Ampliar la calidad educativa... Ampliar la calidad educativa... La posibilidad educativa, porque realmente la oferta es muy buena en Cháñez, pero estaría... Exactamente. ...con contar con algunas carreras a lo mejor de índole terciario. Exactamente, a eso apuntamos, ya lo estamos gestionando. Lo iniciamos en la gestión, después se demoró un poquito por una cuestión de unos trámites que había que hacer a nivel nacional y ahora se volvió a reflotar eso y ya estamos cerca de que en cualquier momento, por cuestiones técnicas son las que se habían demorado un poco, pero eso también es un proyecto que a nosotros nos interesa muchísimo. Trabajar en el... De hecho, bueno, nosotros tenemos también crear una secretaría joven para la juventud, donde darle participación en el área política a los chicos de la escuela. Vemos que en otros lugares que estamos recorriendo eso da resultado y a los chicos les interesa mucho, hacerlos participar en la parte política. Así que una secretaría para la juventud y eso también es algo de lo que le vamos a dar prioridad. Que se involucren, que participen, darles esa posibilidad. Que sean protagonistas. Que sean protagonistas. De las decisiones que a lo mejor respetan a ellos. Sí, porque ellos van a ser los futuros gobernantes dentro de unos años. Entonces, que ya incorporen esa idea de capacidad. Aparte que por ahí, cuando por ahí tenés una cierta edad, viste, te cuesta participar o porque dependés de un negocio o porque tal cosa, qué sé yo. Los chicos tienen una impronta tan natural... Claro. Que por ahí ellos van a lo que realmente... Van a ver algo. A sus convicciones, viste. Entonces, aparte es una forma de inyectarte a vos, esa energía que tienen. Hay que darles posibilidades a nosotros. En la parte de producción, nosotros tenemos un proyecto que también está muy interesante de darle valor agregado a la producción. Estamos haciendo una gestión muy importante que también eso ya lo vamos a dar a conocer. Es donde funcionan los viejos de la Junta Nacional de Grano. Estamos detrás de un proyecto muy importante que ya lo vamos a dar a conocer para que la producción darle lo que necesita realmente, el valor agregado. Y también el mantenimiento de los caminos. Bueno, nosotros, yo ya lo dije en varias oportunidades y te lo digo a vos también, hicimos ya un convenio con el Director Nacional de Vialidad, el doctor Mario Vázquez. Con él ya asumimos un compromiso, lo firmamos en Vialidad y ese convenio está hecho en base a que si nosotros ganamos, ellos a los 10, 10 o 15 días más tardar, vienen con un equipo de máquinas a trabajar y a dejar los caminos en óptimas condiciones. Para que después nosotros formemos una condición de caminos o le busquemos la forma de mantenerlos, pero ellos nos van a dejar los caminos en óptimas condiciones. Eso es algo que también quiero que la gente lo sepa y eso está muy bueno. Y creo que también tenemos la posibilidad de que, no sé, pero creo que una de las dos máquinas que van a venir, puedan llegar a quedar acá. Para la localidad. Como aporte para la localidad y aporte para lo que nosotros consideramos que sea mejor. Tan necesario, ¿no? Tan necesario. Que lo venimos planteando en la radio durante tanto tiempo. Exactamente, eso ya lo estamos gestionando, ya está gestionado de hecho y el compromiso asumido. Bien, no sé si quieren agregar algo más. No, el ordenamiento de las veredas, ese es otro proyecto que tenemos. Nosotros, todo esto que estamos, estos proyectos que te estamos nombrando, ya los tenemos dentro de la plataforma. El ordenamiento de las veredas, nosotros que salimos a caminar la calle a las veredas, ya lo tenemos dentro, como te decía, dentro de la plataforma, pero es algo que lo vamos a hacer al minuto cero también, porque la gente te lo pide que, por favor, le ordene la vereda. Y realmente es muy necesario. Y eso yo creo que también es otro de los ítems que vamos a darle mucha prioridad. Entonces, lo vamos a pedir, una persona que va a tener mucha prioridad. Gracias.